¿Qué es la lista de agradecimientos que tenemos que hacer? Expresa por un lado que el Consejo Nacional de Educación es una cosa pequeñita en el país. Somos 25 consejeros, cada uno de nosotros tiene su propio empleo, su propio trabajo, su propia actividad y cede una parte de su tiempo para las sesiones plenarias, las comisiones de trabajo o las actividades del consejo. Eso es como funciona. Y un equipo técnico que también es relativamente pequeño. Tenemos un equipo que en total, incluyendo administración y comunicaciones y demás, llega alrededor de las 40 personas. Con ese equipo y en esas condiciones, y un presupuesto es también muy pequeñito. Según la Ley General de Educación, el Consejo Nacional de Educación es autónomo y maneja su propio presupuesto. Todo lo de la autonomía está bien, lo del presupuesto no, porque el presupuesto es tan chiquito que por supuesto no somos unidad ejecutora, ¿no es cierto? Porque es un presupuesto muy chiquito, entonces todo el trámite lo tenemos que hacer a través del Ministerio, lo cual no necesariamente siempre sea fácil. Una institución de ese tamaño tiene básicamente una responsabilidad moral en el país, tratar de decir algunas cosas, tratar de influir en algunas cosas, tratar de promover algunas cosas y sobre todo tratar de convocar a las personas. Esto no es posible si funcionarios del Estado, si organizaciones civiles, si maestros, si personas de distintos lugares, digamos de distintas actividades, si estudiantes, si padres de familia no están dispuestos a participar y hacer las cosas. Esto, esta consulta nacional, es lo que es, con los límites que tiene, por supuesto que tiene que tenerlas, porque digamos, la organización civil en el Perú tampoco es que sea particularmente fuerte. Es lo que es gracias al aporte de muchísima gente. Entonces el agradecimiento es un agradecimiento inmenso, es un agradecimiento inmenso porque sin eso no podríamos haber movilizado a las miles de personas que estamos movilizando. Y ahora la tarea para nosotros es la difícil tarea de tratar de ordenar y estructurar esto de una manera que sea fiel, tanto como decíamos el día de ayer, por un lado a los principios y los valores democráticos que deben regir la vida del país, por un lado. Por un lado, fiel también a lo mejor del saber y el conocimiento que tenemos sobre las materias educativas y las materias que tratamos. Y tres, fiel a las expectativas, los deseos y las esperanzas y los sueños de los peruanos a los que hemos convocado a través de este proceso. Son esos tres los grandes componentes que articulan las cosas. Esa tarea no es fácil, con el equipo técnico que lleva Diana adelante, estamos trabajando en eso y buscamos unas cosas y es bastante complejo. Pero ahí, ese es el compromiso, esa es nuestra tarea y cada uno tiene que asumir la tarea que le toca y la responsabilidad que le toca. Esa es la nuestra. Por eso, cuando, y esa es la primera cosa que quería decir, la segunda tiene que ver con la forma final que tendrá el Proyecto Educativo Nacional. Cada vez que me preguntan sobre eso, la respuesta exacta que yo doy es, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea porque si yo tuviera alguna idea de cómo va a ser, entonces ¿para qué estamos conversando? Bueno, esto es una pregunta abierta. Algunos de los formatos que usamos pueden parecer medio rígidos, pero necesitamos formatos medio rígidos para poder estructurar las respuestas y no después cómo las podemos compilar y ordenar. Algunas cosas las tenemos que hacer así porque no tenemos más remedio, porque opiniones muy diversas, opiniones muy dispersas, opiniones muy, digamos, desestructuradas en el sentido de que no hay mucho orden, no necesariamente se pueden compilar de una manera fácil. ¿Cómo será el nuevo PEN? No lo sabemos. ¿Será un nuevo PEN? A veces me pregunto si es un nuevo PEN o debería ser, probablemente haciendo eco de algunos de los comentarios que estamos escuchando ahora. En realidad que el Perú debería tener un solo Proyecto Educativo Nacional, lo que estamos haciendo hoy día es revisando el que tenemos y dándole una actualización y una revisión de dónde estamos. Chequear algunas cosas que probablemente puedan estar mejor dichas, complementar algunas cosas que probablemente no las pudimos ver hace unos 12, 15 años, y ajustar, pero que en realidad el país necesita un Proyecto Educativo Nacional y no necesita estar cambiándolo cada 15 años, sino ajustándolo, tal vez ni siquiera cada 15, tal vez cada 5, e ir haciendo los ajustes sobre el camino que permitan avanzar en efectivamente lo que ha sido el gran problema, digamos, uno puede discutir un montón de cosas, pero uno de los grandes problemas con el Proyecto Educativo Nacional vigente ha sido el tema de la implementación, que es cómo convertir esto, que ha sido una declaración de las mejores intenciones que el Perú tiene sobre su educación, en un instrumento real de política pública. ¿No es cierto? Y eso también es una de las áreas que estamos trabajando. Sin embargo, hay algunas cosas claras que creo que son importantes que subrayemos acerca de cómo debería mantenerse, ajustarse, actualizarse el Proyecto Educativo Nacional o hacer uno nuevo, o lo que sea que corresponda hacer. Uno primero que tiene que ver con cómo entendemos a la educación como un elemento central en el desarrollo de las personas y por lo tanto como un derecho fundamental de las personas. Y esto se traduce en una preocupación constante por temas que también han salido en estos días, que tienen que ver con las grandes disparidades que atraviesan la educación peruana, las grandes inequidades que hay en la educación peruana. La segunda cosa tiene que ver con que todo este carácter de la educación como formación de personas tiene que hacerse de cara al país que tenemos, con los desafíos que tiene, con las cosas bondadosas y hermosas que tiene, pero también con sus profundas dificultades. Y en ese sentido la educación tiene que afirmarse en esta proyección hacia el futuro, diciendo cómo quiere contribuir al país, qué tipo de país queremos construir. Y eso es algo que hay que hacerlo carne, hacerlo real en nuestra promesa educativa. Y en un mundo, y además de cara a un mundo que es un mundo complejo y un mundo desafiante. Termino con una cosa muy chica y muy personal. Le hemos pedido a todos los peruanos a lo largo de estos meses que nos digan su sueño. Y yo voy a decir más o menos el mío. El mío es más o menos que de acá a 15 años, cuando nos reunamos, no yo probablemente, o con casi total seguridad, a mirar qué pasó con el Proyecto Educativo Nacional, qué vamos a hacer. Primero, que si la reunión es aquí en Huancabelica, sea una reunión plenamente bilingüe. Y no con una ocurrencia accidental en la cual yo pronuncié una palabra en quechua en la inauguración, algunas personas algunas frases, pero una reunión bilingüe. Una reunión en que nos entendemos, ¿no? Y cada uno dice A y B en la lengua que corresponde, y ya está. Y no pasó nada. Y no hay nada especial acerca de eso. Que ya hemos logrado eso. Una reunión enfocada en las personas, en los estudiantes, enfocada en sus necesidades, sino enfocada en tantos problemas que tenemos, que a veces hace que nos estamos lamentando mucho. Y ojalá que ya no haya tantas razones para lamentarnos después y nos podamos enfocar en lo que realmente importa. Que no es si llegó el viático a tiempo, porque debería haber llegado, sino si es que efectivamente estamos haciendo nuestro trabajo como deberíamos hacerlo. que haya más voces de personas que no pertenecen al aparato del Estado, que haya más voces civiles en esto, que haya más voces de organizaciones civiles de distinto tipo, empresariales, productivas, comerciales, culturales, artísticas, que haya más voces de los propios estudiantes, de la gente que quiera aprender cosas en distintos momentos de tu vida. Que todos entendamos nuestro rol, que los que estamos acá cumpliendo una función en nombre del país, porque eso es la función pública, entendamos bien nuestra función pública. Nuestra función pública no es venir y pararme acá a hacer proselitismo político o religioso de cualquier tipo. Eso es una violación clara de la ley del servicio civil en este país, ¿no es cierto? Pero a veces pasa. Y a veces pasa que estamos más preocupados con cómo sacar a la vuelta los viáticos que cómo hacer nuestras funciones. O decir que tres personas viajaron de un lugar para otro, cuando en realidad fue solo una y las otras dos venían de otra parte. ¿No es cierto? Esas cosas no deberían suceder. Mi sueño es que ya no pasen esas cosas. Que nos enfrentemos en otros términos. No enfrentemos, perdón. Enfrentemos los problemas en otros términos. Nos encontremos en otros términos, en los cuales haya más confianza entre nosotros. Y podamos entonces movernos el piso y pensar cada vez más qué estoy haciendo yo bien, qué estoy haciendo yo mal. Y olvidarnos ese mantra que mi padre me decía cuando yo era chico, que en el Perú se habla mucho del hay que, hay que hacer algo. No, la pregunta es la parte nuestra. En una democracia el problema es nuestro. Somos nosotros los que hemos elegido los gobiernos que tenemos. Somos nosotros los que hemos cometido esos errores y son errores. Y somos nosotros los que tenemos que rectificarlos. Y si no nos gusta cómo lo hace otro, hagámoslo nosotros mejor. Pero no hay que. El hay que, eso me decía mi papá, eso es lo que me decía mi papá hace 40 años probablemente, es lo que nos permitirá en el momento que nosotros asumamos cuáles son nuestras limitaciones y nuestras cosas buenas, nos permitirá tener una reunión también de aquí a 15 años donde no haya sexismo, donde ojalá los estudiantes no usen uniformes militarizados, no haya tanta corbata en los colegios, y haya una comprensión de que la disciplina es el logro del autocontrol y se descansa en la autonomía de las personas y no en las normas impuestas de arriba abajo y entonces donde la autoridad para acá y todos los demás mortales vamos para abajo y en realidad sabemos una sociedad de personas cada vez más iguales. Muchísimas gracias, cierro solo diciéndoles que tenemos el compromiso de acoger todas estas cosas, de acoger todo lo que hemos escuchado, de rectificar en la parte en que nosotros tenemos que rectificar y mejorar en la parte en que nosotros tenemos que mejorar y ser capaces de empaquetar todo esto en todo el país para darle al país algo que efectivamente suene a un sueño que valga la pena vivir, a un sueño que valga la pena realizar, a una esperanza que valga la pena alcanzar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Presidente del Consejo Nacional de Educación, César Guadalupe Mendizábal, una magnánima labor que viene realizando a través de este Consejo Nacional de Educación. Muy bien, agradecer también al Ministerio de Educación y al Gobierno Regional de Huancabelica, para lo cual vamos a hacer la invitación correspondiente a nuestro máximo representante de la región huancabelica, al Gobernador Regional de Huancabelica, Masiste Alejandro, Alejandro Díaz Abad. Fuerte los aplausos. A ver, este... Señor César Guadalupe, Presidente del Consejo Nacional de Educación, Señor Director de Educación de la Región de Junín, David Huatuco, Señor Director de Regional de Educación de Pasco, Grimaldo Cristóbal, Apolinario, Señor Director General de Educación de Huánuco, Rosendo Cerna Román, Señor Representante de la Dirección de la General de Educación de Ucayale, y Víctor García López, señores directores, profesores de las cinco regiones, de Ucayale, de Huánuco, Cerro de Pasco, Junín y Huancabelica presentes, yo muy agradecido por la presencia de cada uno de ustedes, en verdad de que cuando me propusieron organizar este evento, el Encuentro Macro Regional, Todos Somos Educadores, y lo dije con mucho gusto. Pero quiero mencionar antes a cada uno de ustedes, de que Huancabelica siempre he visto de repente como una región pobre, pero no somos pobres, nos han hecho pobres, el gobierno, el gobierno central, desde, o de repente desde España todavía, que Huancabelica tenía la mina Santa Bárbara, la mina de la sogue, que la economía del mundo dependía de la mina Santa Bárbara, en la fiebre del oro y la plata, si no había sogue, no había mercurio, no había explotación minera. Entonces es una región que ha contribuido al país, al mundo entero, le ha dado economía, le ha dado mejores condiciones de vida, y esta región, nosotros tenemos de todo, producimos de todo, parecemos un, el Perú en miniatura, porque desde 400 metros, el más bajo, donde que tenemos, está en, en el pueblo de Marcas, distrito de Huachos, que está cerca, a Chincha, de allí, estamos aproximadamente 450 metros, hasta más de 5 mil metros, entonces, tenemos camarones allá, todo el pueblo de Marcas, ahí, pasan por ahí, todo el mundo, vende camarones, tenemos paltas, todo ese valle, y nosotros somos de quebrada, algunos dicen, cholitos de quebrada, quechohablantes, pero gracias a eso, por ser de quebrada, producimos de todo, producimos de todo, somos la despensa, de la biodiversidad del mundo, porque hay de todo, entonces, producimos paltas, dos mil hectáreas, significa en cosecha, 40 mil toneladas aproximadamente, entonces, producimos, granadilla, el agua y manto, puchipucho, capulín, algunos lugares que lo llaman, producimos lucma, producimos el yacón, o yacunyacu, producimos quínua, tenemos la mayor variedad, de papas nativas, claro, que nos peleamos, con varias regiones, como junín mismo, como ayacucho, como, también, a Purímac también, pero aquí, no más tenemos, mil quinientos variedades, de papa, aquí cerquita, en Yauly, mil quinientas variedades, de papa, y, y nuestro país, es en cita, mayor variedad, de papa del mundo, lo tiene el Perú, y la mayor variedad, de papa del Perú, lo tiene Huancabrica, entonces, multicolores, maíz, también multicolores, producimos choclo, todo el año, entonces, tenemos microclimas, y nosotros, a veces, decimos, de que, en las paltas, cuando yo hablo, producimos, tengo, primero decíamos, 800 hectáreas, muy poco, 2000 hectáreas, muy poco, pero tenemos, para producir paltas frutales, más o menos, 20 mil hectáreas, lo podemos producir, pero yo le digo, cuando le hablo, porque vamos a producir, pero, ah, Piura tiene, cuántas hectáreas, Ica, cuántas hectáreas, tiene de frutales, pero yo les digo, nosotros, producimos, como, si fuera, contraestación, cuando ya no hay producción, en la costa, no hay producción, en la selva, en las quebradas, nosotros producimos, y producimos, casi todo el año, en las quebraditas, también están saliendo, los mangos, también, los plátanos, entonces, producimos, y todo, somos, la región, que mejor recurso hídrico, tiene, somos el segundo, en el Perú, después de Puno, pero, nuestras lagunas, están arriba, más de 200 lagunas, que tenemos arriba, entonces, justamente, antes de ayer, nos reunimos, con el Ministerio de Agricultura, y vamos a hacer represas, pero, no solamente, van a servir, para regar, sino, para generar energía, entonces, Huancabélica, va a ser, la región más rica del país, porque somos, en sí, la región más rica del país, porque tenemos, el mejor recurso, el agua, lo tenemos nosotros, entonces, depende de nosotros, cómo queremos ser, a veces, también, la educación mismo, a veces, paró hablando, qué hace el director, el director de la UGEL, qué hace las direcciones regionales, de educación, proponemos nosotros, o esperamos, que nos propongan de arriba, a veces, de repente, hay que reflexionar, entonces, a veces, digo, también, Huancabélica, está como está, porque nosotros, no proponemos, al gobierno central, a veces, le echamos la culpa, los de arriba, los de arriba, los de arriba, a veces, decimos, quién es, Dios, el presidente de la república, los ministros, pero si nosotros, no proponemos, cómo queremos crecer, cómo queremos ser, como región, y por qué no proponemos, la educación, también igual, entonces, de allí, la idea vino, de que, cuando viajé a Europa, de que sí podemos, cambiar el rostro, Huancabélica, somos parceleros, por supuesto, que somos parceleros, antes, habían haciendas, habían terratenientes, con esclavos, por ahí dicen, hoy lo han malogrado, la reforma, pero también, había, cuando, aparentemente, lo malograron, pero resulta, que antes, había un dueño, el, el hacendado, le decían, Gamonal, y Gamonal, viene de una palabrita, que, un parásito, que vive de otro, entonces, resulta, de que, imagínense, pero, ahora somos parceleros, pero, gracias a eso, no se ha utilizado, insumos químicos, entonces, nosotros producimos, producto natural, eso se llama, producto orgánico, pero, para, para que sea, producto orgánico, que tengo que hacer, tenemos que trabajar, en la certificación orgánica, y hemos logrado, comprometer, al gobierno central, hace poco, el 18 de junio, lanzamos, para que, Huancabélica, se convierta, en la, se convierta, en la primera, región orgánica, del Perú, eso va a ser, el diferencial, ya estamos ya, armando, el esquema, completo, entonces, de allí, esta región, es reconocido, ya, en el Perú, yo sé que mis colegas, gobernadores, lo están mirando, que Huancabélica, que están haciendo, nosotros proponemos, nosotros trabajamos, con los ministerios, eso tiene que ser así, queremos cambiar, el rostro de Huancabélica, pero también, eso depende, de repente, yo me quiero dedicar, el periodo anterior, por ejemplo, dijimos, una laptop por docente, un multimedia por aula, y lo logramos, lo entregamos, al 100% de los profesores, al 100% de las aulas, le hemos entregado las laptops, los multimedia, los ecrans, entonces, pero a todos, pero querer es poder, cuando quieres, si se puede, cuando hay voluntad política, se puede, entonces, pero aquí nos critican, también turismo, Huancabélica, nunca hace nada, nunca hace nada, y resulta, que quedan invitados, todos ustedes, para el domingo, 25 de agosto, que vamos a hacer, el Chaco de Vicuñas, más grande del Perú, lo vamos a hacer aquí, en el vecino distrito, de Huachacolpa, va a venir, personalidades, ministros, gobernadores regionales, alcaldes, congresistas, van a venir, muchas personalidades, empresarios privados, también van a venir, pero de allí, cuando pones voluntad, todo sale bien, y en educación, ¿por qué no trabajamos así? Hay que poner un poquito más de voluntad, a veces digo yo, los gobernadores regionales, ¿por qué no empezamos a discutir, el tema de la educación? ¿por qué no ponemos como prioridad? Prioridad tiene que ser, discutir en reuniones, a veces nosotros también pedimos, más plata, más plata, más plata, más infraestructura, pero también, hay que, hay que apostar por esto, tenemos que apostar en eso, entonces, yo propuse, hace poco propuse esto, para discutir la educación, sobre educación, y vamos a discutir así, y nosotros, vamos a aplicar educación productiva, de la doble certificación, si me gustó, he visto, este, trabajos que están haciendo, algunas organizaciones, aquí en Huancabérica, es interesante, muy interesante, entonces, queremos cambiar, el rostro de nuestro país, el Perú, tiene que cambiar, estuve en Europa, y me dice, quiero apoyo, de los organismos internacionales, un momentito, su país, es país de renta media, ustedes han escuchado, de la OCDE, entonces, la OCDE, que le dicen, entonces, Organismo para la Cooperación, y Desarrollo Económico, y resulta que vamos, estamos a punto, de entrar ahí, para ser casi, casi como país, de otro mundo, del primer mundo, pero si todo eso, está ocurriendo, porque son, porque hay muchas desigualdades, y el arma letal, para que no existan, muchas desigualdades, es la educación, la educación básica, la educación superior, tenemos que trabajar así, pero también, la verdadera libertad, vamos a tener, cuando tengamos, una buena educación, porque imagínense, bicentenario, de la independencia, del Perú, y resulta, de que, libertad, libertad, no lo tenemos, todavía, y hace poco, en la misa, el monseñor, hablaba, de la libertad, la gente, que no tiene plata, no tiene acceso, a la libertad, de repente, cuando hablo eso, no voy a decir, que soy revolucionario, porque, porque, simplemente digo eso, porque es verdad, todos hay que reflexionar, hay que pisar tierra, y hay que actuar, para cambiar, para cambiar, nuestro, nuestro país, a veces, vemos, a veces, peleamos, los de arriba, y los de abajo, pero resulta, de que primero, primero, es uno, nosotros, somos primero, y hay que luchar, por eso, yo, yo quiero, que mi país, sea un gran país, somos un país, maravilloso, en sí, pero resulta, de que hay que empezar, también, a transformar, si queremos transformar, hay que concientizar, desde los centros educativos, la educación productiva, en Huancabelica, me parece bien, teniendo en cuenta, que más del 70%, de la población, vive de la actividad productiva, aquí en Huancabelica, entonces, de ahí, vamos a trabajar, en todo esto, disculpe, yo había, habíamos preparado, un discursito escrito, pero de ahí, me he saltado, de todo esto, pero, pero de allí, a veces, como que a mí, también me hace reflexionar, a veces, viendo las desigualdades, de verdad, uno tiene, uno tiene pena, porque el monseñor, decía, de que, la libertad, de escoger algo, de vestirse, cuando no tienes plata, no puedes escoger, con qué ropa vestirte, la plata manda, no puedes escoger, con qué zapato ponerte, o qué zapato, o zapatía, comprar para los hijos, no puedes, o qué comer, no puedes escoger, imagínense la plata, cómo es tan, tan necesario, en este mundo globalizado, entonces, resulta de que, muchos todavía, vivimos sin libertad, porque hablamos, de Huancabelica, Huánuco, Junín, Cerro de Pascu, Cucayali, tenemos, tenemos bastante pobreza, todavía, si, y tenemos que trabajar, en cambiar, el rostro, de nuestra población, y siempre, estoy en eso yo, no, conversando, con los gobernadores, no, y, en verdad, yo quiero cambiar el rostro, de Huancabelica, próximo, de repente, habrán, habrán visto, las carreteras, algunas buenas, otras malas, pero todavía, no tenemos, muchos, muchas carreteras, asfaltadas, estamos peleando, para, tener las carreteras, asfaltadas, no, Huancabelica, Santa Inés, Rumichaca, para que la gente, para articularnos, con el sur, y, y, y la capital de la república, entonces, Huaytara, por ejemplo, de Rumichaca, podemos ir hacia Ayacucho, este, Apurima, Cusco, podemos ir hacia, de Rumichaca, hacia Huaytara, Huaytara, Pisco, Lima, entonces, también, estamos haciendo el proyecto, del aeropuerto de Huancabelica, lo mismo, el tren macho, que va a costar, como 270 millones de dólares, siete viajes diarios, de Huancayo, a Huancabelica, que es más rápido, va a ser de, de dos horas, 42 minutos, se va a instalar, el gas domiciliario aquí, entonces, hay otros proyectos, del asfaltado de carreteras, por ejemplo, Iscuchacamayoc, los hermanos de Ayacucho, por ejemplo, y para, esta carretera va a unir Ayacucho, Huancabelica y Junín, entonces, queremos transformar, estamos proponiendo, al gobierno central, qué queremos que, qué queremos que sea Huancabelica, cómo queremos que sea Huancabelica, cómo queremos, desarrollando nosotros, en eso estamos, y hace poco, nos hemos reunido, con las cinco regiones, de la, Mancomunidad Regional de los Andes, para ver el tema, de los sistemas de riego, entonces, eso también, es muy importante, entonces, en nombre, en verdad, señor presidente, del consejo nacional de educación, yo, en nombre del gobierno, de la región Huancabelica, le felicito, le agradezco, por este, por esta reunión, tan importante, pero también, fue más importante, que eso te haya de repente, la presencia de ustedes, no, de repente, los dos solos, que haríamos, no, pero de ahí, cómo engrandecemos, estas reuniones, con la presencia, de cada uno de ustedes, de verdad, que desde el fondo, de mi corazón, mi agradecimiento, para cada uno de ustedes, por su presencia, nuestros directores regionales, de Ucayal, y de Pasco, de Junín, de Huánico, de verdad, mi agradecimiento, a todos, a todos sus directivos, a todos los maestros, a nuestros jovencitos, también lo mismo, y a todas las organizaciones, que, no, que nos apoyaron, que hicieron posible, que se haga, que se haga, este, realidad, de este evento, tan importante, yo no creía, que tanta gente, iba a venir, pero vinieron, y lo han engrandecido, nuestra región, Huancabrica, muchas gracias, y declaros, este, cerrado este evento, por favor, este, unos regalitos, vamos a, muy bien, vamos a, vamos a hacer el llamado, a nuestro presidente, del Consejo Nacional, de Educación, al, maestro César Guadalupe, Mendizábal, que se hace un presente, especial, por parte del gobierno regional, nacional, el, la, esto es el logo, del gobierno regional, de Huancabrica, la danza, de las tijeras, que es patrimonio, inmaterial, de la, de la humanidad, entonces me voy a, tener el alto honor, de entregarle al señor presidente, del Consejo Nacional, de Educación, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor gobernador, este, sí, esto es un parte, del patrimonio, grandioso, que tiene nuestro país, me acuerdo cuando, cuando yo trabajé en la UNESCO, mis colegas en patrimonio, discutían este tema, y es un placer verlo así, esto lo van a encontrar, en la oficina de la presidencia, del consejo, a partir del día lunes, cuando quieran verlo, lo van a encontrar ahí, muchísimas gracias.